El que va a cerrar las ponencias de esta 30ª jornada es Eduardo Infante. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Te presento, si quieres, brevemente y te doy paso. Eduardo estudió Humanidades en la Universidad de Huelva y Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y lleva 20 años como docente, impartiendo filosofía en bachillerato con métodos que no son los más habituales. Y ojalá a mí me hubiera tocado un profesor como tú. Él explica a Aristóteles paseando por el parque, invita a practicar el cinismo en las calles de la ciudad de Gijón o narra el juicio a Sócrates en un juzgado. Colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación. También colabora en el programa Aprendemos Juntos de la Fundación BBVA y el País. Y es escritor y autor de dos libros, de Filosofía en la calle, que se ha publicado en diferentes países, en España, también en México, Colombia, Perú, China o Taiwán. Y del libro No me tapes el sol, Cómo ser un cínico de los buenos. También es conferenciante y divulgador de filosofía en redes sociales. Os animamos a seguirle. En Twitter tiene un proyecto que es Filo Retos, hashtag Filo Retos. Y, bueno, sin ir más lejos, hace una hora, en este proyecto de Filo Retos, él planteaba preguntas para que estemos continuamente reflexionando y preguntándonos cosas. Y hace una hora publicaba, hemos perdido la humildad para decir, no tengo información suficiente para emitir una opinión, porque es necesario opinar sobre todo. Así que, con estas preguntas, ya te dejo, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos y después vuelvo a aparecer para las preguntas que formulen los asistentes. Muchas gracias. No, gracias a vosotros y a ver cómo lo hago, porque como te decía ayer, la última vez que un filósofo habló de jóvenes, terminó mal la cosa, ¿eh? Terminó tragando cicuta. Así que, bueno, a ver qué tal lo hago yo. Seguro que muy. Sí, Slegel afirmaba que todo el mundo ha encontrado en Grecia lo que estaba buscando, especialmente a sí mismo. Por tanto, les propongo que busquemos en las costas del mar Egeo aquello que buscamos. No por simple capricho, sino porque los antiguos ateníenses sufrieron una pandemia de consecuencias similares a la nuestra, una humillante derrota militar y una grave crisis económica que los dejó en una situación de precariedad y de incertidumbre muy parecida a la que nuestros jóvenes padecen hoy. ¿Qué fue lo que salvó a esos jóvenes atenienses? ¿Dónde encontraron el salvavidas en el que agarrarse cuando el mundo parecía naufragar? ¿Cuál fue la red que los sostuvo cuando un traspiés hizo que se desplomacen hacia el vacío? La ciudad. ¿Pero qué es la ciudad? La ciudad es el más sofisticado, lúcido y maravilloso invento griego. Quizás alguno se esté preguntando si no existieron ciudades con anterioridad. Babilonia, Uruk, Ciro, ¿acaso no fueron ciudades? ¿No existían ya ciudades en Persia o en Egipto? Bien, la respuesta es que no, y por dos razones. La primera es que en estos lugares se vivía juntos, pero no unidos. Y la segunda es que en estos lugares no habitaban ciudadanos. Por tanto, podemos definir la ciudad como el hábitat del ciudadano. ¿Pero quién es el ciudadano? Un ciudadano es aquel que no es un súbdito. ¿Y en qué se diferencian el ciudadano y el súbdito? ¿No obedecen acaso ambos unas leyes? Pues sí, tanto el ciudadano como el súbdito obedecen leyes. Pero la diferencia es que la obediencia del ciudadano es voluntaria. Por tanto, la obediencia voluntaria es la esencia del concepto de ciudad. Kant definió precisamente la ciudad como el lugar en el que los que obedecen la ley son al mismo tiempo los legisladores. De tal manera que, obedeciendo a la ley, no se obedecen más que a sí mismos. Y por tanto, son libres. En la ciudad, el concepto de ley y el concepto de libertad tienen que coincidir. Resumiendo, ¿qué es un ciudadano? Un colegislador. Esta y no otra es la condición de la ciudadanía. En cierta ocasión, les pregunté a mis alumnos ¿cuál es la condición que hace de una población una ciudad? Y uno de ellos me respondió ¿Tener grandes tiendas, como Zara? Bueno, no. Deberíamos tener bien claro que no es poder comprar en Zara lo que nos hace ciudadanos, sino poder legislar con otros. Pero dejemos las grandes superficies comerciales de momento y volvamos a Grecia. El problema principal que intentaron resolver los ciudadanos griegos fue este. ¿Cómo construir una ciudad buena? Y llegaron a la siguiente conclusión. La ciudad virtuosa solo puede construirse con ciudadanos virtuosos. Para un griego, la política, por tanto, es inseparable de la educación ética. No ha habido otra cultura que diese tanto valor a la educación del ciudadano como a la griega. Ser ciudadano griego no era haber nacido en lo que hoy conocemos como Grecia. Uno podía, por ejemplo, haber nacido en el norte de África o en el Levante Español o en el sur de Italia y, sin embargo, ser considerado griego. Ser ciudadano griego tampoco era pertenecer a una determinada raza, sino que ser ciudadano griego significaba haber recibido una misma educación. Educación y ciudadanía van indisolublemente unidas. El joven debe prepararse y ejercitarse si quiere llegar a ser un buen ciudadano, de igual manera como se ejercita un atleta que desea adquirir las destrezas necesarias para dominar una determinada práctica deportiva. Para un griego, el tiempo de ocio no es un tiempo para el entretenimiento, sino para el cultivo. Un griego se horrorizaría si viese a nuestros jóvenes desperdiciar el tiempo libre y recálculo de libre consumiendo seres insustanciales en plataformas como Netflix. Porque el hombre libre debe usar su ocio para desarrollar las virtudes propias del buen ciudadano. No nacemos con las habilidades para ejercer adecuadamente la ciudadanía, sino que éstas se desarrollan y se mantienen mediante un continuo ejercicio. Nadie discierne, juzga, argumenta y consensúa de forma espontánea. Esto es algo que se aprende y que se entrena. ¿Y dónde se entrenaba el ciudadano griego? En el gimnasio. El gimnasio era el lugar donde los ciudadanos se encontraban y entrenaban juntos. El cuerpo con la gimnasia, el espíritu con la música y el juicio mediante la filosofía. En un gimnasio se practicaba deporte, se daban consejos de nutrición y de medicina, se practicaba la danza o la cítara, se asistía a conferencias de toda índole y sobre todo, sobre todo se dialogaba. Sería interesante preguntarnos qué dice de nuestras ciudades el hecho de que en nuestros gimnasios sólo se cultiva el cuerpo y que en nuestras escuelas sólo se aprendan saberes productivos, un tipo de conocimiento que para un griego es más propio de siervos que de hombres libres. La filosofía fue la gimnasia del ciudadano, pero no confundamos la filosofía de antes con la de ahora. La filosofía antigua no era el discurso filosófico, de igual manera que la crítica gastronómica no es el arte de la cocina. La filosofía era una práctica que consistía fundamentalmente en un diálogo. Ese diálogo, el diálogo filosófico, no es una lucha entre dos individuos en la que el más hábil termina imponiendo su punto de vista, sino que consiste en un esfuerzo hecho en común por dos interlocutores que quieren cazar juntos la verdad. El objetivo final de todo diálogo es admitir en común ciertas posiciones que rebasan precisamente nuestros puntos de vista o nuestros intereses particulares. Pero no sólo de razón vive el ciudadano, y por ello Aristóteles, que era bien listo, insistió en que para construir la ciudad buena es igualmente necesario educar ciertas emociones, como el valor, la empatía o la compasión, pero sobre todo una emoción muy especial que él llamaba amistad cívica. Aunque hoy entendemos la amistad como un tipo de relación que pertenece más a la esfera de lo privado, Aristóteles la consideraba la argamasa que une las sociedades y las hace progresar. La amistad a la que se refiere Aristóteles no es la que nos hace compartir unos vinos, sino la unión de los ciudadanos que persiguen metas comunes. La idea de Aristóteles es que es imposible hacer política desde la enemistad, la polarización y el enfrentamiento. Bien, ya hemos visto dónde se entrenaban los ciudadanos, pero ¿dónde construían la ciudad? En el Ágora. La plaza pública era el lugar donde se construían los proyectos comunitarios. Por tanto, debemos tener bien claro que es el bien común, el proyecto comunitario, el que da sentido a la ciudad. El bien común es aquella red que nos recoge cuando nos desplomamos, aquel salvavidas al que agarrarnos cuando el mundo naufraga. Pero ¿qué es el bien común? No deberíamos confundirlo con el interés de la mayoría, ya que este tan solo es la suma de una serie de intereses particulares. El bien común es otra cosa bien distinta. Son las condiciones sociales necesarias para que todos y cada uno de los individuos de una comunidad puedan alcanzar su máximo desarrollo, su plenitud como seres humanos, la mejor versión de sí mismos. Aristóteles no nos definió como animales sociales, sino como animales políticos. Ser un animal político no significa ser un animal gregario, sino afirmar que solo podemos alcanzar nuestra plenitud en la ciudad, porque también somos animales vulnerables y animales interdependientes. Y como el bien común necesita ser identificado y construido juntos, los griegos precisamente edificaron el Ágora, un lugar de encuentro. Al construir el Ágora, los griegos entendieron que gracias a la vida pública, las personas pueden alcanzar una altura mucho mayor de la que podrían alcanzar por sí solas. La sociedad griega fue un oasis de virtud. Afortunadamente, hoy conservamos algunos de sus productos. Los griegos no solo crearon obras virtuosas, sino que ellos mismos fueron obras de la virtud. La virtud edificó la Acrópolis, compuso Antígona, redactó la primera Constitución Democrática y se interrogó a sí misma sobre qué es la virtud y cómo se educa. Estas obras de virtud nos siguen mostrando, a día de hoy, las formas más elevadas de ser humano. Y por eso, si lo que realmente queremos es que nuestros jóvenes alcancen la plenitud, es más valioso el estudio de las humanidades que aprender a manejar una tecnología que ya nace obsolescente. Ahora bien, si nuestro único objetivo es capacitarlos para ser productores competentes de mercancías durante su tiempo de trabajo y consumidores durante su tiempo de ocio, dejemos las cosas como están y sigamos, sigamos fabricando consumidores consumidos. Llegados a este punto, me parece que es importante que nos preguntemos ¿Cuál es el estado actual en el que se encuentran nuestras ágoras? Bien, Simon Baumann lo describió en Modernidad Líquida. El ágora ha quedado desierta. Nuestras plazas ya no son lugares de encuentro, sino de paso, de tránsito. El lugar donde se buscaban, se dialogaban y se negociaban soluciones públicas para los problemas privados ha quedado vacío. Forman parte ya de nuestro pasado reciente, la sociedad en la que los ciudadanos eran parte de una empresa colectiva y se protegían mutuamente. La globalización y el neoliberalismo ha ido desmantelando a las instituciones cívicas que velaban por el bien común. Lo público ha ido languideciendo en beneficio de lo privado. La nuestra es una época de triunfo del individualismo. Los proyectos comunitarios se han extinguido. Nuestras sociedades son un amorfo agregado de proyectos individuales regulados por el derecho. Nuestros problemas han dejado de ser nuestros para convertirse en tus problemas. Las causas comunes que sumaban a los individuos han muerto. Podemos estar juntos, pero no unidos. El interés general ha quedado reducido a un agregado de egoísmos. El bien común ha sido sustituido por la voluntad de la mayoría, que es tan solo una de las formas que tiene la tiranía. Lo que se nos ha licuado, o más bien lo que hemos licuado, ha sido la comunidad de ciudadanos. Tanto las comunidades de las antiguas democracias griegas como las de la primera modernidad estaban unidas por un proyecto político comunitario. Bauman advierte de que la pérdida de los proyectos comunes supone la destrucción de la comunidad. Un síntoma de la crisis de lo comunitario precisamente es el ansia del hombre contemporáneo de estar continuamente interconectado. Construimos comunidades virtuales como sucedáneos de aquellas que han muerto. Pero las redes sociales, comunidades frágiles y efímeras, no pueden contrarrestar la terrible soledad que sentimos y el miedo a quedar abandonados. Las redes sociales están construidas para que escapemos de la soledad, compartiendo nuestra intimidad, nuestras emociones, nuestros odios y también nuestras ansiedades. Y de repente llega un virus, un virus de la naturaleza, que hace saltar por los aires este individualismo artificioso. La COVID-19 cuestiona la creencia de que nos bastamos a nosotros mismos y de que no necesitamos a los demás para solucionar nuestros problemas. Un pequeño microorganismo nos desvela la existencia de ese instinto de cooperación social que siempre, siempre nos ha ayudado a sobrevivir. Existe una fuerza mucho más poderosa que la vida y es el apoyo mutuo. Ya lo apuntaba Darwin, que decía que una tribu que incluye muchos miembros dispuestos a ayudarse los unos a los otros a sacrificarse a sí mismos por el bien común resultaría victoriosa sobre la mayoría de las demás tribus. Esto sí que es selección natural. El altruismo, esa actitud vital de anteponer el bien común a los intereses propios nos ha sacado de más de un aprieto y es el elemento clave que explica por qué a día de hoy no nos hemos extinguido. Existe una historia sobre un antropólogo occidental que convivía con una tribu africana. Un día organizó para los niños de la tribu una competición deportiva. Marcó una línea de salida y colocó una cesta de fruta a cierta distancia, como premio para el ganador de la carrera. Cuando el antropólogo dio la señal de inicio, los niños se cogieron de las manos, corrieron juntos y se repartieron el premio. El científico interrogó a los niños queriendo entender por qué habían actuado de aquella manera. Uno de ellos le respondió, Ubuntu, una palabra africana que significa yo soy porque nosotros somos y que expresa la creencia de que uno no puede ser feliz si los demás sufren. Como profesor de filosofía siempre he intentado transmitir a mis alumnos la idea de que después de estudiar, a costa de la sociedad, no debían utilizar lo aprendido como un instrumento de pillaje en beneficio propio, sino que debían usar su inteligencia, sus capacidades y sus conocimientos para ayudar a los más vulnerables y construir una sociedad mejor. Pero creo que también deberíamos preguntarnos hoy si nosotros, los adultos, podemos ser felices cuando nuestros jóvenes sufren de ansiedad y miedo ante un futuro que se les vislumbra distópico. Los griegos entendieron que nuestro deber como adulto es ofrecer una buena educación a los jóvenes, y que toda buena educación debe ser autoritaria, pero no en el sentido de imponer ideas por la fuerza, sino en el de proponer un ejemplo de vida que aumente, promueva y haga progresar a la persona. Tener autoridad supone auxiliar, completar, ampliar, complementar, apoyar, consolidar, enriquecer, perfeccionar y sobre todo dar plenitud a algo. Los romanos distinguían precisamente el autoritas, la forma de ser que supone un bien para otro, de la potestas, que es la capacidad de imponer. Sócrates, por ejemplo, tenía autoritas, es decir, que su lifestyle supuso una referencia y un impulso para el crecimiento de sus jóvenes discípulos. Y no por ello los discípulos fueron una copia exacta de sus maestros, sino que tomando a sus maestros como puntos de referencia en una travesía o como varas que guían el crecimiento de algunas plantas, cada uno pudo llegar a ser un ejemplo singular de virtud. Porque de lo que se trata, como cantaba Píndaro, es de llegar a ser lo que eres. Pero nuestra actual educación dista mucho de ser una buena educación, ya que el adulto, por miedo a incurrir en el autoritarismo, no sólo rehúye de la potesta, sino que también deja atrás la autoritas y con ello abdica de su responsabilidad como adulto. Una educación sin referentes claros produce individuos desorientados, al igual que una educación sobre por detectora genera seres débiles. Hannah Arendt, ya en los años 50, supo ver el germen de la crisis de la educación. Los adultos tenemos la responsabilidad de introducir al niño en nuestro mundo, que es nuestro, nos guste o no. Educar es enseñar a los niños cómo manejarse en el mundo siendo autoridad para ellos. El niño nos reclama protección frente al mundo y el adulto tiene la doble responsabilidad de asegurar el desarrollo del niño y la continuidad del mundo. Pero los adultos hemos abolido la autoridad, lo cual sólo puede significar una cosa, que rehusamos asumir la responsabilidad del mundo en el cual hemos colocado a nuestros niños. Hannah Arendt es demoledora cuando afirma que es como si los padres dijeran cada día en este mundo ni siquiera en nuestra casa estamos seguros. La forma de movernos en él, lo que hay que saber, las habilidades que hay que adquirir son un misterio también para nosotros. Tienes que tratar de hacer lo mejor que puedas. En cualquier caso no puedes pedirnos cuentas. Somos inocentes, nos lavamos las manos en cuanto a ti. Así que creo que ya va siendo hora de que los adultos tengamos los arrestos morales de ejercer de autoridad para nuestros jóvenes en lugar de estigmatizarlos, abroncarlos y cuestionarlos por no ser lo que nadie les ha enseñado a ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Vamos a ver si impresionante te dicen por el chat y respecto al concepto del bien común, magnífico. Gracias por tus palabras. Si tenéis alguna pregunta, como dice mi compañera, la formuláis ahora. Vamos con un poquito de retraso. Ahora tenemos aquí una pregunta que le hace Mauricio. Ahora la pone mi compañera para que la veamos grande. En su libro tiene una frase que me llamó mucho la atención. Recuperar el cinismo bien entendido. ¿Qué significa? No lo vas a poder explicar. Voy a intentar ser muy rápido, pero vamos a ver. El cinismo quizás es la palabra en la historia de la filosofía más tergiversada. Hoy en día significa justo lo contrario. Un cínico hoy en día entendemos que es una persona desvergonzada, que miente a la cara o que actúa de una manera totalmente injusta sin ningún tipo de vergüenza. Y curiosamente en la antigüedad el cinismo era una filosofía que fundaron los sucesores de Sócrates. Y que si tuviera que resumirlo en una idea, ser cínico significa estar absolutamente comprometido con la verdad. Hasta tal punto que uno debe encarnar la verdad. El cínico era aquel que decía la verdad al poderoso a la cara. Y que no tenía ningún miedo. Tenía esos arrestos morales. Y también el cínico era aquel que vivía una vida auténtica. Es decir, que no seguía las convenciones sociales simplemente por el hecho de que todo el mundo lo hace. No vivía en el se dice y en el se hace. Es decir, que digo lo que digo porque todo el mundo dice o hago lo que hago porque es lo que todo el mundo hace. Sino que era capaz de pensar libremente y de hacer de su existencia, por así decirlo, un lienzo o un trozo de mármol con el que construir algo bello. Vamos a ver, dice Iria, ¿cómo formar esa comunidad en la sociedad en la que vivimos cuando lo más habitual es no conocer ni siquiera a quién vive enfrente? Muy bueno, muy bueno. La pregunta es magnífica y yo me la he hecho precisamente. Me la he hecho, a veces me pregunto efectivamente ¿qué puede estar ocurriendo para que estemos conectados continuamente y luego seamos incapaces de mantener una conversación con nuestro vecino mientras subimos en el ascensor? Este mundo nos parece estar funcionando muy bien. Yo creo que quizás sea necesaria una pequeña desconexión para volver a conectarnos otra vez más auténticamente. Primero también con nosotros mismos. Es decir, creo que es necesario buscar esos espacios de diálogo con uno mismo. No tener miedo. Y para ello necesitamos desconectarlo. Necesitamos no tenerle miedo al aburrimiento y al silencio. Y luego, sin duda, necesitamos desconectarnos de vez en cuando de la tecnología para conectarnos entre nosotros. Conocer a nuestros vecinos y mantener un diálogo de tú a tú. Fantástico. Ahora tenemos... Creo que ya vamos a... Si te parece, Eduardo, o bueno, porque te preguntan a ver, ¿cómo reconstruir? Y iba a decir que con esta cerramos si quieres. ¿Cómo reconstruir la autoridad en esta sociedad tan líquida? Te lo pregunta Francisca Moya. Es difícil, pero efectivamente tenemos que ser referente para nuestros jóvenes y ser capaces y no tener miedo de mostrarles referentes adecuados. Los antiguos griegos llegaban sus ciudades de referentes, de esculturas, de héroes que eran modelos, contaban historias e invitaban a los jóvenes a escuchar a los grandes ciudadanos, a tener un contacto directo para aprender de ellos. Nosotros quizás hemos renunciado, en cierta manera, por el pluralismo, que es bueno, pero hemos renunciado a marcar referentes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final ellos acuden fundamentalmente a las redes sociales. Como decía mi compañera, son presa de los influencers, que la mayoría de los influencers no son otra cosa más que campañas publicitarias con patas. Entonces, yo creo que debemos presentarles grandes influencers. Además, tenemos todo el pasado, tenemos todo el pasado. Es decir, creo que es preferible que presentarles la figura de Cicerón, la de Sócrates, la de Marco Aurelio, la de otros muchos hombres y mujeres. Presentarles también las figuras que están alrededor de su familia, sus abuelos fundamentalmente, como auténticos influencers. Pues, Eduardo, muchísimas gracias por hacernos reflexionar y por hacer que nos preguntemos tantas cosas. Me quedo con el concepto de recuperar esa plaza pública virtual que planteas en Filosofía en la calle y con el concepto del bien común, con todos los conceptos que has nombrado. Y muchísimas gracias. Gracias.